El juego se denomina conquista de cono, ¿de acuerdo? Voy a hacer tres fases diferentes. La primera fase se llama bombardear las torres, ¿vale? La segunda emboscada laterales y la tercera guerra total. ¿En qué consiste el juego? Nos vamos a enfrentar dos equipos, ¿de acuerdo? Cada equipo tiene su zona y tiene que atacar otra zona. ¿En qué consiste? Con balones de balón mano, ¿de acuerdo? Tengo que intentar tirar al suelo con el equipo contrario, cogerlo y llevarlo a mi zona. Gana el equipo que al final tenga más zona en su zona, ¿de acuerdo? Hay defensores y atacantes. Los defensores tienen que ser fijos. Los defensores tienen que ser fijos y se tienen que poner entre la línea del área de balón mano y la línea de nueve metros, ¿de acuerdo? Ahora pongo la pelota, tiramos el cono y cómo tirarlo lo cogemos y lo llevamos a mi zona. ¿Desde dónde la tiramos? Tú tienes mucha fuerza. Alarga o se puede entrar. Vale. ¿Eso puede entrar? Sí. Pueden entrar, va cogerlo, pero no va a tirar. Lo de fuera tira, si el cono se cae, coge el cono y me lleva a mi zona, ¿vale? La segunda o tercera fase de la zona. La pone de pie y te lo pueden tirar y todo eso. Claro, yo coge el cono y lo pongo de pie. Qué bueno. Porque en tanto. ¿De acuerdo? Tengo la mano, tengo la mano, tengo la mano. ¿Tres? Jairo. Vale. Vamos a entrar a los senos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pai! ¡Gracias, Pai! ¡Gracias! ¡Defender! ¡Un minuto! ¡Defender! ¡Defender! ¡Tiempo! ¡Venimos todos! ¡Va! ¡Venimos rápido, por favor! ¡Vámonos todos y venimos rápido, por favor! ¿Vale? ¡Va! ¿Se llama encostada lateral? ¿En qué consiste? Como veis hay dos rectángulos, ¿vale? Uno aquí y otro aquí, con amarillo, ¿de acuerdo? En cada uno de los rectángulos habrá dos de un equipo y dos de otro equipo, ¿vale? ¿En qué consiste? En estos también tendrán balones y cuando, por ejemplo, tú no eres de mi equipo, ¿vale? Yo estoy en el cuadrado, tiras un tono y vas a llevarte el tono a tu zona. En ese taller, cuando tú vas del tono, yo puedo, si te doy un elevador, a estas muertes. A estas muertes, me da el tono a mí, yo lo pongo en mi zona. ¿Vale? Tú puedes seguir jugando, ¿vale? Pero si te da el tono, os pago el tono. ¿De acuerdo? ¿Está? ¡Equipo! Todo un equipo está... ¡Dijo! ¡Va! ¡Cuaca, amigo! ¡Dijo! ¡Dijo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma, venga! ¡Toma! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oh, bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡No, pero para abajo! ¡Cuidado, pero para abajo! ¡Este juego en la dejo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! 4 y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Sergio! ¡Cuidado, eh! ¡Con esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vencio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¿Una persona? ¡Gracias! 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 ¡Hala! Rafa, Rafa, ven para acá, coge, coge tu enfoca, tú ven enfocando lo que más suelta los conos, vamos rápido Rafa, ven para acá, coge el corazóngalo, que cortamos, coge, 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 coge Fuerza, coge, 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 coge ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Pedro Mata, ¿lo has visto? ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Ale, Vini, tú también! ¡Ale, Valenciano! ¡Legamos con nosotros! ¡Legamos! ¡Legamos con nosotros! ¡Legamos con nosotros! ¡Legamos con nosotros! ¡Legamos con nosotros! ¿Alguien sabe qué le pasa a Pedro Mata? No está. Pedro Mata no está. Pedro Mata no está. Tiene que ser el otro. ¡Eso es suelto a pecar! ¡Una fase de juego! ¡¿Qué consiste? Exactamente igual. Pero si yo me he llevado mis conos y me da... ¿Vale? ¿Sea quien sea? Sí, sea quien sea. Dejo el cono para que nos ayuden a la otra zona. Y ahora me quedo en esta actúa, ¿vale? ¿Cómo puedo seguir jugando? Cuando recibo un pase con el freebie de uno de los equipos. Cada equipo tiene dos freebies. Dos blancos para un equipo y los otros freebies para otro. Gracias, Diego. Para Juan recibo el freebie de Ecuador. ¡Bien, Diego! 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 Estoy on fire. ¿Con qué? On fire total, ¿no? ¡Grado! Yo te grabo, yo te grabo, Marco. ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! 1, 2, 1, 2, 1 Rusi Rusi Buenas seleccion ¡Gracias! 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 Vale, pues... Un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Andrea! ¿Cómo sucedió? ¡Gracias! Esto era un ronco segundo para noves tío. Nos quedaba bueno. ¡Gracias! ¡Vamos! Me ha pasado por la oreja ahí. ¡Bien! 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 ¡Bien!